Bienvenidos a Mochicos en YouTube Y recuerda agregarlos en todas las redes sociales Bueno, a ver, si no nos callamos, no contamos Hagan más filas Hagan más filas Hagan más filas, por favor Salen, los que estén Que la rayas atrás todos, por favor Que la rayas atrás Sergio, chicos, échame la mano con la gente ahí, por favor Dos para atrás, dos para atrás Gracias por participar Dos para atrás Dos para atrás Empecemos Empecemos, contemos ya Uno, dos Sale Sale Contemos Ya nos contaron Ya nos contaron Una psicología Ok, ya nos contaron Ya nos contaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!